Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer un vídeo diferente, diferente en tanto en cuanto es una noticia muy importante, al menos para mí, yo así lo veo, y es que para los poseedores de una Canon EOS, de los modelos que ahora veremos, ha salido una notición hace unos días, nada más, y que nos va a permitir convertir nuestra cámara Canon vía puerto USB en una webcam, con todo lo que esto conlleva, la transmisión se va a hacer en Full HD, o sea que está muy bien, a 1080, es genial, lo he estado probando, y la verdad es que va de maravilla, un simple software que pesa muy poquito, hay que decir que está en la versión beta, y lo único que necesitamos es un cable, nada más, con un simple cable conectamos nuestra cámara Canon a nuestro puerto USB y nos retransmite perfectamente la imagen, la podemos llevar a OBS, la podemos llevar a cualquier software de videoconferencia, da igual, puedes hacer con la imagen lo que quieras, es fantástico, la verdad es que funciona muy 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 bien, es tan solo una beta, ya os digo, acaba de salir, esto es primicia total, os voy a dejar los links debajo porque creo que es súper interesante, aquí tenemos un pequeño vídeo, bueno pues que explica un poquito el conectar, usar, y ya está, es un vídeo muy simple, y aquí tenemos los productos que son compatibles, las cámaras que son compatibles, yo lo he probado con la 80D, lo he probado con la 5D, con las dos va estupendamente bien, no he tenido ningún problema, ninguna falla, absolutamente nada, tenéis que ver la conversión de los modelos Rebel, porque de momento solamente está disponible para descarga en Estados Unidos, en las webs europeas todavía no están, no sé si en la de Reino Unido está disponible, no obstante, lo que digo, os voy a dejar debajo los links, aquí está un poco el PDF, del cual os voy a dejar el link también, evidentemente, explicando un poco cómo funciona, lo que hace falta, simplemente una cámara compatible EOS, un cable USB, una computadora con una conexión a internet y el sistema operativo que sea capaz de correr la versión EOS Webcam Utility Beta, te recomiendan Windows 10, con un procesador 21.6, 2 GB de RAM, es decir, prácticamente cualquier equipo, aunque sea un portátil un poco Warry Pace, va a funcionar con él, aquí tenemos las cámaras compatibles, otra vez los modelos americanos, porque son diferentes, se llaman distinto, si no me equivoco, la Rebel 3.6 es una EOS 750, ahora también os voy a poner esta página, en la que podéis ver de canonistas, no, perdón, en esta era de Wikipedia, en la que podéis ver los modelos que son, pues, ves la T6, pues, efectivamente, la 750, luego la T6S, la T760, la XS es la 1000, la 1100 es la T3, entonces, bueno, aquí podéis ver un poco esa compatibilidad de modelos o del tipo de... o sea, como las llaman en Estados Unidos y como se llaman aquí, de momento, de momento, es compatible con estas cámaras, pero se presume que se va a ampliar a todas las cámaras que tengan capacidad de grabar vídeo y que tengan el puerto USB que sea compatible, claro, entonces, todavía no se sabe hacia atrás hasta qué modelos podrá llegar, se entiende que lo irán perfeccionando, pero ya os digo, yo de momento, es... ha sido genial, la experiencia ha sido muy, muy buena y no he tenido ningún problema, bueno, pues, aquí viene la... cómo descargarlo, cómo instalarlo, pues, lo típico, como cualquier otro programa de Windows, sí que es muy importante porque yo la primera vez que lo puse, sobre todo al ponerlo en OBS, me dio un pequeño problema y es que no me conectaba a la cámara, no me conectaba y no se veía por qué. Hay que tener primero encendida la cámara, encendía la cámara, tenerla configurada ya en modo vídeo, porque si está en modo foto y luego la pasa en modo vídeo, todavía no lo detecta... debe ser que no lo detecta bien, entonces, enciendes la cámara, la pones en modo vídeo y luego la enchufas al PC, automáticamente te lo reconoce, veréis que al principio salen una pantallita de... con el logo de Canon y la... pues eso, el nombre de la app y enseguida empiezas a retransmitirte vídeo, el vídeo tal cual lo ves. Esto es muy importante porque hay cámaras que por HDMI no tienen la salida limpia, entre ellas, por ejemplo, la que yo tengo, la Canon 80D, por la salida HDMI, a no ser que esté trabajando completamente en manual, no tengo una salida HDMI limpia, sin embargo, al enchufarla por USB, es fantástico, es genial, o sea, tienes la salida completamente limpia, tienes un Full HD de altísima calidad, que es genial para poder retransmitir, y bueno, pues bueno, aquí te dice la lista de accesorios compatibles y demás, pero sí tener en cuenta eso, además, lo pone en el documento y siempre creemos que somos muy listos, llegamos, enchufamos, tatata, y no, no, efectivamente, primero, después de instalar el software, reiniciamos el PC y enchufar el cable USB a la cámara, encender la cámara, ponerla en modo vídeo, y después ya enchufarlo al ordenador. Os voy a dejar también el link al Canon Community de Estados Unidos, en el cual, pues bueno, hay un feedback completo sobre el software, a ver la gente que lo está utilizando, si ha tenido algún problema, con qué cámaras, con qué cámaras que no aparecen, si está funcionando también aparte, entonces, bueno, la verdad es que es una maravilla, creo que es una muy buena noticia para todos los poseedores de cámaras Canon, y que con un simple cable USB, porque teníamos un, no necesitas capturadora, o sea, esto, en lo que nos avanza, es que no necesitamos una capturadora de vídeo, o sea, acaban de comer a mogollón de gente que estaba pensando, joder, qué capturadora me compro, qué es mejor, qué es peor, va, y ahora con un simple cable USB enchufas la cámara y lo tienes para trabajar, con una calidad brutal, evidentemente, nada que ver con cualquier webcam, ni con la mejor de las webcams, y si tienes además una óptica un poquito decente, ya sabemos que las ópticas son caras, y que cualquier óptica que sea un poco decente, pues, oye, pues te vas a mil euros y de ahí para arriba, pero, incluso con las ópticas que trae, le dan 20 millones de vueltas a cualquier webcam. Básicamente, esto era lo que os quería decir, ya os digo, yo lo he probado, he estado probando, incluso haciendo cromas para ver cómo funcionaba, cómo iba, la he enlazado con OBS, he hecho videoconferencia con Skype, y fantástico. Luego lo que hago, evidentemente, siempre es tenerla en OBS, hace mi croma, hace mis montajes, y luego, si acaso, darle con la cámara de OBS, con el plugin de OBS que hay, darle salida a cualquier programa de videoconferencia, me da igual que sea Zoom, que sea Skype, el que sea, da igual. Entonces, la verdad es que ha sido fantástico, ya era ahora, ya era ahora, porque una de las grandes pegas que le poníamos todos a Canon, de hecho, en algún momento estaba ya pensando en irme a Sony, algunas cosas, era eso, era que no tenías una salida HDMI limpia. Pero claro, si con un simple cable USB y este software, mandas la señal a una webcam como quieres, es genial. De todas formas, no obstante, próximamente voy a hacer un vídeo con una tecnología que os va a encantar, algo que es fantástico, que estoy utilizando. Pero bueno, eso es una sorpresa para otro vídeo. En principio, os dejo debajo los links, disfrutar de esta aplicación nueva, porque es genial. Y lo que digo siempre, para el que no me escuche en el canal, suscribiros, por favor, eso sí, suscribiros, porque, vamos, os voy dando cositas, a darme algo a mí, que es gratis, que es gratis, ¿vale? Chicos, invertir con cautela y que la paciencia os acompañe.